La inmensa mayoría y muchas leyes se refleja que Cataluña es una nación, lo que pasa que eso no significa, ni mucho menos, que los catalanes les apetezca tener una selección nacional catalana que lo que va a proporcionar son partidos aburridos si llegara a su fin de no enfrentarse, por ejemplo, el Madrid y el Barça, cosa que no ocurrirá en la vida, y por tanto el escaso entusiasmo que se demuestra en el caso del partido con Argentina, revela... Es frente a Argentina, que no es ninguna partida de partido. Revela, que más allá del término nación, lo de la selección catalana no le pone al personal, es evidente. Paco. O sea que una independencia es insostenible, una entelequia, pero claro, si el argumento para los independentistas es que van a tener una liga tan pobre, tan pobre, que no van a poder hacer grandes fichajes... Bueno, eso se podría discutir. Dice muy poco. A mí yo creo que esto, hemos jugado muy artificialmente con esto, las selecciones y demás, me parecieron muy razonables las declaraciones que hizo, creo que fue el domingo pasado, como Cruy, en el Magazine del Mundo, diciendo que esto de la independencia no tiene ningún sentido, y es el entrenador y seleccionador de Cataluña. De la elección nacional. Yo en alas del espíritu navideño estoy totalmente de acuerdo con Margarita. Hombre, me alegro. No, en el sentido de que efectivamente se puede querer tal, pero al final, en las cosas importantes, que son las insignificantes, no se ponemos de acuerdo. Yo creo que el fútbol es una gran metáfora sobre la vida. Entre la realidad y el deseo que dijo el puente. Siempre se cita a Albert Camus, que dijo aquella frase famosa, que jugó de futbolista, como sabéis, fue portero, y decía, todo lo que sé de la vida lo aprendí en el fútbol. Pues bueno, eso es mucho decir. Pero realmente es una guerra permitida, y a mí me parece que la pasión futbolística no llega hasta el extremo de creer en la camiseta. Y además, después de seis victorias consecutivas del Barça... Exactamente, lo que hay que felicitar es al Barça. Dejadme que sea provocador. Antes discutíais sobre si los toros, la eliminación de los toros era eliminar determinados signos de identidad españoles. Y ahora asumís con toda la naturalidad una selección catalana frente a una selección nacional argentina. No, no. No, no, no. Justamente, no lo asumimos. No, creemos que a la gente eso, como diría el Revilla este de las anchoas, que no hemos hablado de él, que siempre a eso no le pone. Eso a la gente no le pone.